Que me pilles yo lo haré Donde tu vayas te daré Toda la noche te daré Calypso, te daré Calypso, 1, 2, 3 Calypso, 1, 2, 3 Calypso, 1, 2, 3 Calypso, te daré Calypso, 1, 2, 3 Calypso, 1, 2, 3 Calypso, 1, 2, 3 Calypso, te daré Venga no sé que para eswe nefondle Daddy, daddy, I know that you want it Don't wanna fight cause I love when we dancein' Un, dos, tres, ta' buena Con un poquito de serrón en tu boca Lo tan poquito pa' que te vuelvas loca Esa mirada tuya no se equivoca Un, dos, tres